Saludos, amantes de la magia literaria, hoy nos adentraremos en el misterioso mundo de Aura, del escritor Carlos Fuentes, edición de libros del Zorro Rojo, que cuenta con las exquisitas ilustraciones de Alejandra Acosta, hechas mediante la técnica collage, las cuales añaden una capa de magia a esta fascinante historia. Ilustraciones que les mostraré mientras les comento sobre la trama y los personajes de esta novela. Pero advertencia de spoilers, si aún no has leído Aura y no quieres conocer detalles cruciales de la trama puedes detener el video ahora. Yo te recomiendo que lo sigas viendo. En Aura, conoceremos a Felipe Montero, un joven historiador conocedor de la lengua francesa, que es contratado para realizar un trabajo aparentemente simple, organizar los escritos del difunto esposo de la anciana señora Consuelo, que en vida fue el general Llorente, de quien desea publicar sus memorias antes de que ella muera. Para tal fin se verá obligado a permanecer en la casa de la señora Llorente, una lúgubre mansión que huele a humedad, podredumbre y encierro. Él, en un principio se resiste a quedarse, pero al conocer a la sobrina de la anciana, la joven y enigmática Aura, de quien queda fascinado por sus extraordinarios y sobrenaturales ojos verdes, cede a la condición de vivir con ellas hasta que concluya su trabajo. Dentro del encierro en la casona, pronto descubre que la realidad y la ilusión se entrelazan de formas desconcertantes, y que Aura, de quien se ha enamorado, tiene una extraña sumisión y conexión con su tía. Teme por ella y quiere rescatarla. Así que prepárense para sumergirse en las páginas de Aura y descubran los misterios que aguardan en su interior. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para tener más aventuras literarias con The Witch's Box. Hasta la próxima y que la magia nos acompañe siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!